Hola amigos como están, espero que muy bien, les saluda Lucas Melor. El día de hoy les traigo la tercera entrega, del super top 10 con juegazos de pocos requisitos. El top que se diferencia del resto por tener unos videojuegos deliciosos, junto con una divertida narrativa. Y como de costumbre, veremos unos títulos, maravillosos, con gran variedad gráfica y jugabilística. Y bueno, de seguro están con mucho hype xd, así que vamos directo al grano y comencemos. Comenzamos el top, con Deathblock. Este es un juego en tercera persona de acción, en el que controlamos a un grupo de sobrevivientes en un apocalipsis zombie. Y el objetivo será mantenernos a salvo de estos. La defensa la haremos mediante el uso de trampas, en las ventanas y otros sitios. Como misión principal para avanzar al siguiente nivel, nos proponen conseguir todas las partes necesarias para hacer rock and roll. Consiguiendo al final hacer bailar a los muertos, hasta la muerte. Que irónico, no creen xd. El videojuego tiene una jugabilidad espectacular. La historia en sí está simpática, pero la jugabilidad es en extremo entretenida, ya que nos mantiene en todo momento ocupados. Que si revisando las ventanas, consiguiendo madera, o buscando cosas, etc. De verdad que el juego me ha otorgado muy buenos ratos de diversión, así que les invito a jugarlo. En la novena posición nos hallamos al Bridge and Clean. Un juego que es una especie de simulador de persona del aseo. Primeramente contaremos con un sensual carrito, con todo lo necesario para cumplir adecuadamente nuestra labor. Inclusive bombas. Lo que tenemos que hacer es acceder a las habitaciones en un hotel y poner todo en equilibrio. Por ejemplo, sacaremos basuras, fregaremos el suelo, cambiaremos las toallas sucias, colocaremos papel de baño, entre otras cosas. El juego es en serio en extremo divertido, y por tal motivo, se los recomiendo. Este es un título que quizás muchos conozcan. Ya que años atrás, gozó de gran popularidad en dispositivos móviles. Y bueno, al parecer existe una versión para PC. Así que básicamente me di la labor de traérselos para que disfruten muchísimo de toda la diversión que el título tiene para ofrecer. Para los que no lo conozcan el juego, consiste en rebanar frutas bien a los samurai, y evitar a toda costa, rozar siquiera, las tramposas bombas. Dentro del videojuego tenemos la posibilidad de desbloquear una serie de logros, conseguir espadas especiales, y venga ya, pasar el rato. Un juego casual excelente, que les recomiendo probar. Este es un videojuego en tercera persona, en el que controlaremos a un gigante de Marvel. Nunca antes mejor dicho XD. Es un juego con mucha variedad, ya que mezcla desde un ritmo de sigilo, hasta una de brutalidad implacable. Está bastante entretenido y cuenta con unos gráficos muy buenos. Se los recomiendo. Claro que pude haber colocado el Guitar Hero super pirateado 100% real un link, me gusta. Gautoba 2003 HD 41. Pero decidí colocarles este pequeño clon gratuito. El Fred Sonfer. Que además de ofrecernos toda esa diversión, que nos proporciona el Guitar Hero de toda la vida, nos brinda la potestad de cargarle canciones. Así es, puedes añadirle tus rolas, para que no te aburras con el par de canciones que vienen por defecto. Bueno pues, en la parte de jugabilidad, se juega con el teclado. Y de hecho tienes que colocarte en una posición así. Porque hay que presionar las teclas de función. Haciéndonos de esta manera, lucir como unos auténticos rockeros. Si lucir genial y pasarla tan chidor y está prohibido, llévenme a la cárcel Patus. Porque este juegazo, está delicioso. La quinta posición es custodiada por Scooter Wares. Decidí traérselos ya que la premisa que presentan me parece más interesante, que el de un videojuego de carreras común. ¿Hay acaso algo más épico que un montón de sujetos en una carrera en motocicletas tipo Scooter? Jaja bueno, claro que además de tener esa llamativa idea, la jugabilidad es una de las mejores, que he probado en juegos de conducción. Es muy sólida, responde muy bien en las curvas, es simplemente espectacular. Tiene variedad de vehículos, muchas carreras y varios mapas con ambientes urbanos, algo que tampoco es demasiado habitual. Así que gente, yo se los recomiendo. Resurface Resurface Este es un juego en dos dimensiones de acción, que nos pone en una situación, en la que la humanidad se ve obligada a vivir bajo tierra tras una gran invasión. Traficando rimas xd 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 Posteriormente comienzan a escasear suministros. Por azares del destino, somos elegidos para una misión en la que subiremos a la central energética, para activar los ascensores y salvar a la raza humana de la extinción. Tendremos que tener mucho cuidado en estos inhóspitos lugares, llenos de mucho peligro, trampas, y seres monstruosos. La jugabilidad es parte rompecabezas y parte acción. Pero en general, el juego es estupendo, y en verdad se los recomiendo. La jugabilidad es parte rompecabezas y parte rompecabezas. Lifter. Este es un juego en primera persona de puzles, que a primera impresión me recordó bastante al portal. Este videojuego consiste en pasarse una serie de escenarios mediante el uso de trampolines, que son expulsados por nuestra suculenta arma de trampolines. Tiene unos mapas muy buenos, unos gráficos muy decentes, y la jugabilidad bastante entretenida. De verdad que más para decir no hay mucho, ya entendieron la mecánica, y están ahora, cordialmente invitados a probarlo. Muy buen juego. Estamos ya muy cerca del glorioso puesto 1, y aquí nos encontramos. Vamos al World War Berlin. Un juego FPS ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Quizás se pregunten, como un juego de guerra pudo llegar a una posición tan privilegiada, pues sencillamente por el hecho de presentar una jugabilidad muy sólida. El juego te pone en la típica situación, en el que de un grupo de soldados, al parecer tú eres el único que sabe cómo no morirse jaja. Y nada, el juego está extremadamente divertido, un gameplay lineal, que simplemente entretiene. Te la vas a pasar jugándolo un montón sin darte cuenta, y cuando algo así pasa, es porque sabes que un juego es bueno. Así que nada, recomendación personal, un juego sencillo y muy divertido. Recomendado. Llegamos al épico puesto 1. Y el gran privilegio se lo lleva, Batman Vengeance. Arranquemos por decir que el juego viene en español, y tiene un pequeño modo historia. Luego, el juego tiene una jugabilidad muy variada, bastante variada, eso es algo que en verdad se agradece. Como momentos de combate cuerpo a cuerpo, otros con un cambio de perspectiva, o el uso de aparatos, entre otros. Tiene momentos de adrenalina muy constantemente, y eso está chido. Y bueno, no sé cómo lo haces Batman XD, pero tus juegos casi siempre son la polla. Amigos, se los recomiendo. Y bueno amigos, así concluimos este video, espero que les haya gustado mucho, recuerden dejar su like, ya que si veo que les encantó demasiado, trabajaré en la cuarta parte. Bien, antes de concluir del todo, llegó el momento de mandar saludos a toda esa gente, que compartió mi último video en su muro de Facebook y me etiquetó. Vamos allá. Un saludo para Michael, Valen, Diego, Mateo, Jesús, y uno especial, para Matías Gallardo el Potrazo. Ahora sí gente, un abrazo para todos, se despide, Lucas Melor. Adiós. Adiós. Adiós.